Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Mi nombre es Álvaro y bienvenidos nuevamente a el Bilingual Stock Market Channel. Ustedes ya conocen este canal, este es el canal de YouTube en el cual hablamos del mercado bursátil de los Estados Unidos, pero por acá hacemos las cosas de una forma un poco distinta, porque por acá hablamos del mercado bursátil en dos idiomas, en inglés y en español también, de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia. Y en este video, y como lo hacemos de lunes a jueves, quiero hacer una actualización de la absoluta locura que ocurrió el día de hoy en Wall Street, de modo tal que quiero desglosar desde un punto de vista técnico tanto al S&P 500, así como también al Nasdaq 100, que son los dos índices bursátiles más importantes de los Estados Unidos. Y hacia el final de este video, vamos a estar revisando desde un punto de vista técnico a Tilray, a Beyond Meat, a UnitedHealth y a Roblox. Así que sin más preámbulos, empecemos porque tenemos mucho, pero mucho material que cubrir en este video. Y el día de hoy tuvimos uno de esos días que uno no puede olvidar en los mercados. ¿Y por qué? Bueno, porque esta mañana y para aquellas personas que no pueden seguir los mercados, digamos, de manera intradiaria, que de repente ven nuestros videos de YouTube o llegan a la casa y ven un noticiero financiero, etcétera. Bueno, esta mañana, cerca del mediodía, hora del este de los Estados Unidos, el Nasdaq y el Nasdaq 100 estaban a la baja casi un 3 por ciento. Y que les cuento, ambos índices, Nasdaq y Nasdaq 100, terminaron el día de hoy en territorio positivo. Absolutamente inverosímil. Russell 2000 baja un 0.37 por ciento, Dow Jones baja un 0.45 por ciento y el S&P 500 bajó un 0.14 por ciento. El S&P 500 esta mañana también, cerca del mediodía, estaba experimentando un retroceso de casi un 2.20 por ciento. Y miren ustedes cómo cierra el S&P a la baja apenas un 0.14 por ciento. La verdad es que hoy fue un día absolutamente inolvidable. Y ahora bien, la gran pregunta que dio lugar a porque hubo dos elementos el día de hoy que digamos influyeron en la locura de día que observamos hoy. Fíjense que dio lugar a el sell off tan digamos agresivo que observamos esta mañana. Bueno, muy temprano esta mañana Goldman Sachs, uno de los bancos más importantes de los Estados Unidos, publica un reportaje en el cual hacen saber que de acuerdo a su criterio, este año vamos a observar no tres incrementos de los tipos de interés, que es lo que los mercados están considerando en este momento, sino cuatro incrementos de tipos de interés acá en los Estados Unidos. Acto seguido, los mercados futuros se desplomaron y tuvimos un inicio de sesión de bolsa sumamente negativo. Luego, cerca del mediodía, JP Morgan, otro banco muy importante de los Estados Unidos, publica un reportaje indicando que la caída, que el dip que estábamos observando el día de hoy era comprable, que se estaban ofreciendo buenos precios, que los índices estaban sumamente sobrevendidos. Y también indicaron que el sell off masivo que hemos observado sobre las acciones de tecnología, sobre las acciones de múltiplos altos y sobre las acciones de compañías que tienen un valor de capitalización de mercado pequeño, es decir, el sell off que hemos estado observando sobre la inmensa mayoría de acciones sobre las cuales ustedes y mi persona también incluida, tenemos en este momento pérdidas no realizadas. Bueno, de acuerdo a JP Morgan, ese sell off ya ha ido demasiado lejos. Es decir, que JP Morgan está llamando a un fondo, está diciendo que se tocó fondo en cuanto a los DraftKings, a los Envite, a los Palantir, a los Fubo TV, a los SoFi, etcétera. Ya veremos qué ocurre con esa predicción de JP Morgan. Tengan en consideración que el día de mañana vamos a tener a las 10 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, nuevamente al director de esta orquesta, al señor Jerome Powell, presentando, digamos, un testimonio ante el Senado de los Estados Unidos debido a su repostulación como presidente de la Reserva Federal. Eso va a ser a las 10 de la mañana. Y miren, lo que más tiene preocupado a los mercados, por supuesto que tener un incremento adicional de los tipos de interés es un tema que obviamente va a preocupar a los mercados. Pero lo que más tiene preocupado a los mercados en este momento y de acuerdo a los minutos de la Reserva Federal que se publicaron la semana pasada, es a la reducción de la hoja de balance financiero o balance sheet de la Reserva Federal. Así que el día de mañana es ese va a ser el punto más crítico. Ok, que los mercados y que los participantes de los mercados en términos generales van a estar prestando atención toda vez que el señor Powell empiece a hablar frente al Senado. Así que el día de mañana es muy probable que tengamos un día bastante volátil, así como tuvimos el día de hoy, porque obviamente estamos en una situación de aprehensión de los mercados por los incrementos de los tipos de interés y sobre todo también por la reducción de la hoja de balance financiero de la Reserva Federal. Fíjense ustedes, tuvimos un rally de recuperación bastante interesante, bastante apreciable, de hecho, hacia el cierre de la sesión de bolsa. Pero miren ustedes cómo queda la correlación de acciones que subieron y que bajaron en la sesión de bolsa del día de hoy. 2,625 acciones subieron y 4,948 acciones bajaron. De modo tal que tuvimos un día muy, pero muy negativo, pese a que como ya les voy a mostrar cuando hagamos el análisis del S&P 500 y del Nasdaq 100, pudimos observar un rally bastante interesante hacia el cierre de la sesión de bolsa. Si revisamos los sectores que los sectores de los mercados, fíjense qué ocurre. Vamos a excluir de este análisis a el sector tecnológico, porque obviamente ustedes saben que de manera milagrosa e impresionante, tanto el Nasdaq así como también el Nasdaq 100 terminaron teniendo un día positivo hoy. Fíjense ustedes que el sector tecnológico agrupado bajo un ETF llamado XLK sube marginalmente un 0.02 por ciento. De resto, todos los otros sectores de los mercados cerraron en territorio negativo, salvo por el sector de cuidado de la salud. Un sector absolutamente defensivo, como yo les he explicado en muchas oportunidades por acá en nuestro canal. Yo tengo en este momento una posición abierta en United Health, que es una de las acciones más importantes dentro de este sector. De todas formas, vamos a analizar a esa compañía de seguros en hacia hacia las postremerías de este video. Básicamente, así que en cuanto a los sectores, tuvimos un día salvo por el sector de cuidado de la salud. También tuvimos un día sumamente negativo y el día de hoy este caballero fue un protagonista. El retorno del bono a 10 años. Yo le comentaba a nuestra comunidad de Patreon esta mañana temprano que TNX o el retorno del bono a 10 años estaba demasiado sobre extendido al alza. Ustedes saben que el retorno del bono a 10 años está inversamente correlacionado con el sector tecnológico y con las acciones de múltiplos altos, porque este es un indicador inflacionario de la economía. Yo les he explicado en muchísimas oportunidades por acá en nuestro canal que la inflación elevada y los altos tipos de interés son enemigos directos de las acciones de múltiplos altos, de tecnología, de valor de capitalización de mercado pequeño, porque ello termina encareciéndole el acceso al crédito, lo cual termina obligando a las compañías de múltiplos altos a estar diluyendo a sus inversores constantemente con la finalidad de recaudar capital. Entonces yo le estaba indicando a nuestra comunidad de Patreon que TNX o que el retorno del bono a 10 años estaba muy sobre extendido, estaba muy sobre comprado y que era posible observar un retroceso de este indicador que iba a aliviar a su vez al sector tecnológico de múltiplos altos, etc. Los miembros de nuestra comunidad de Patreon lo saben porque eso está publicado en que pasa en la bolsa hoy, que es una publicación que nosotros subimos a Patreon todos los días. Terminé teniendo razón. ¿Por qué? Porque el retorno del bono a 10 años termina retrocediendo. Voy a buscar por acá un gráfico de un día y un minuto. Fíjense cómo se consigue una resistencia de importancia sobre 1.80% y luego por el resto de la sesión de bolsa, este indicador retrocedió. Ahora bien, todavía desde un punto de vista técnico, el retorno del bono a 10 años sigue estando sobre extendido, sigue estando sobre comprado. Fíjense ustedes cómo podemos observar por acá en este gráfico de cuatro horas, al índice de fuerza relativa o RSI de el retorno del bono a 10 años a 78 puntos, muy elevado. Entonces, ¿qué podría ocurrir? Que este podría ser un escenario obviamente positivo para las acciones de tecnología, múltiplos actos, etc. Podría ocurrir que este indicador siga retrocediendo y que consiga soporte cerca de 1.7%, que se trata de un área previa de resistencia, de finales de noviembre, de finales de octubre y también de abril y mayo del año pasado. Eso, como les acabo de comentar, repercutiría de manera positiva en las acciones de múltiplos altos, etc. Ahora bien, la palabra final la tiene nuestro estimado Jerome Powell el día de mañana frente al Senado. Y recuerden, y por cierto, para los miembros de nuestra comunidad de Patreon, este próximo día miércoles va a ser prime time. ¿Por qué? Porque a las ocho y media de la mañana tenemos el reporte de inflación del mes de diciembre. El CPI Data Report en Patreon vamos a estar en un operativo especial transmitiendo en vivo un live streaming exclusivo para Patreon desde las ocho de la mañana. Vamos a abarcar toda la sesión de bolsa hasta prácticamente cuatro, cuatro y media de la tarde, porque va a ser un día, por supuesto, muy importante. Si ese reporte inflacionario llega a venir mucho peor de lo esperado, entonces obviamente este caballero, el retorno del bono y 10 años subirá hasta 2 por ciento. No sabemos hasta dónde pueda subir y eso obviamente va a poner más presión sobre tecnología, múltiplos altos, valor de capitalización de mercado pequeño. Ustedes me entienden. Ustedes saben a qué me refiero. Ahora quiero mostrarles los earnings que se van a reportar esta semana. Miren, este próximo día viernes se va a dar inicio a la nueva temporada de reportes trimestrales de ingresos o earnings. Por lo general, o siempre, digamos, es la costumbre, las temporadas de earnings se inician un día miércoles. Siempre suele ser así con los grandes bancos de los Estados Unidos reportando ingresos trimestrales. En este caso se va a iniciar la temporada de earnings un día viernes, que no es lo usual. Recuerden que los días viernes únicamente se presentan earnings en la mañana. Los días viernes ninguna compañía reporta ingresos trimestrales en horas de la tarde. Entonces, este próximo día viernes, antes de que la sesión de bolsa se dé inicio, por supuesto, vamos a tener vamos a tener a JP Morgan, a Citigroup, a Wells Fargo y a BlackRock. Entonces, esta va a ser una temporada de earnings muy interesante porque vamos a tener a una enorme cantidad de compañías, en este caso, que van a presentar ingresos trimestrales que han sido salvajemente aplastadas. Sus acciones han sido salvajemente aplastadas en estos últimos meses. Estoy hablando de los SoFi, estoy hablando de los Open Doors, estoy hablando de los Snapchats, estoy hablando de los Alibaba, estoy hablando, ustedes me entienden, de Palantir. Palantir. Entonces, yo considero que esta nueva temporada de earnings va a ser muy, pero muy importante para que los mercados puedan, digamos, dilucidar en qué dirección van a ir. Porque qué pasa si todas estas acciones que han sido brutalmente aplastadas recientemente en IOTO, ustedes me entienden, todas esas compañías y pese a los temores inflacionarios, los temores en relación a los tipos de interés, ¿qué pasa si todas esas acciones o todas esas compañías reportan earnings mucho mejor de lo esperado? ¿Van a seguir retrocediendo en bolsa? Podría ser el caso, dependiendo de cómo está el tema de los temores inflacionarios, tipos de interés, etcétera. Pero si estas compañías empiezan a presentar números mejor de lo esperado y eso se combina con información, digamos, desde un punto de vista inflacionario que empieza a mostrar cierta mejora, entonces eso sí definitivamente podría estar señalando que, como indicó JP Morgan el día de hoy, entonces ya, digamos, el sell-off o, digamos, la matanza de las acciones de múltiplos altos, valor de capitalización de mercado pequeño y tecnología, definitivamente estaría ya llegando a su fin. Así que este es un elemento que deben tener en consideración para planificar sus trades. Antes de revisar los índices, quiero mostrarles algunos trades que tomé en la sesión de bolsa del día de hoy. Y miren, hoy por ser un jugador disciplinado y por jugar por lo seguro, terminé dejando bastante dinero sobre la mesa. Sin embargo, me siento bien. Los miembros de nuestra comunidad de Patreon saben lo que pasó. Sin embargo, inicié dos trades exitosos hacia el cierre de la sesión de bolsa con SPY, que vendría siendo el ETF que sigue al S&P 500, y con triple Q, que vendría siendo el ETF que sigue al Nasdaq 100. Sin embargo, como cerca del mediodía los índices no definían una dirección, terminé asumiendo una pérdida absolutamente innecesaria con SPY, y terminé saliendo de un trade con triple Q, sin pérdida y sin ganancia, pero que de no haber aplicado unos tuplos, hubiese terminado saliendo de ese trade con una buena ganancia. Pero cuando uno vive profesionalmente de esto, porque esto es lo que yo hago profesionalmente para vivir, el plan es mucho más importante que el resultado final. Así que pese al hecho de que dejé dinero sobre la mesa, no me siento mal porque actué apegado a mi plan, a mi método de trabajo, que como les acabo de comentar, es más importante que el resultado en sí mismo. Miren, hoy vendí un Covered Call de Tesla que vence el 11 de febrero con un strike price de $1,270 dólares, y el día de hoy me pagaron $1,220 dólares. Este dinero fue transferido a esta cuenta, a este brokerage account que yo tengo en Robinhood, así que esta fue una ganancia que yo pude, digamos, asegurar el día de hoy, $1,220 dólares vendiendo este Covered Call de Tesla. Si Tesla llega a retroceder, llega a bajar mucho de precio, seguramente voy a estar comprando de vuelta este Call Options. Si alguno de ustedes no sabe cómo vender Call Options o no sabe cómo comprar de vuelta un Covered Call o un Call Option que hayan vendido, por allá abajo tienen el link correspondiente para que se puedan incorporar a nuestra comunidad de Patreon, y al hacerlo van a tener acceso a una enorme cantidad de videos exclusivos en relación al trading de opciones. Bueno, también voy a mostrarles de una vez el trade con el cual tomé una pérdida con SPY, S&P 500, que ocurrió por acá. Miren ustedes al S&P, ¿a cuánto se está cotizando en este momento? $465 dólares. ¿Y a qué precio Álvaro aplicó el Stabless? Duele, pero yo aquí tengo que mostrarles mis trades ganadores y perdedores. Bueno, Álvaro aplicó un Stabless con 30 acciones a $459 dólares. Entonces, esta mañana compro 30 acciones a $461 dólares con $47 céntimos, pagando $13,844 dólares. Ya ustedes vieron que ese SPY está a casi $465 dólares. Y terminé aplicando un Stabless, como les acabo de comentar, a $459 dólares y me pagaron $13,795 dólares. Por acá perdí, asumí una pérdida de casi $50 dólares. Pero también compré de vuelta un Covered Code. Y miren, este ha sido un sistema que en nuestra comunidad de Patreon estamos aplicando con un alto margen de probabilidad positiva o con una efectividad importante. ¿Por qué? Porque muchos miembros de nuestra comunidad de Patreon aprovechamos los días de retroceso de los mercados para comprar de vuelta Call Options que vendimos y terminamos obteniendo buenas ganancias. Bueno, fíjense en el caso de NIO. Yo el 7 de enero vendí dos Covered Codes con un Strike Price de $35 dólares que vencen o vencían, ya no son mi problema, el 20 de mayo de este año. Me pagaron $628 dólares el 7 de enero. Hace apenas tres días. Esto fue entonces el viernes, me parece, ¿no? Bueno, hoy y debido a la caída que observamos en el caso de NIO, aproveché para comprar de vuelta los Call Options que había vendido. Pero fíjense ustedes que a mí me pagaron $628 dólares y yo pagué $476 dólares. Como NIO retrocedió, los Call Options que yo había vendido habían perdido valor. Así que los compré de vuelta cerrando esta posición y garantizando una ganancia de $150 dólares. De modo tal que el día de hoy, en medio de un día bastante difícil para los mercados, pese a que observamos un buen rally de recuperación, yo terminé obteniendo una ganancia de $1,320 dólares. No me puedo quejar en relación a la sesión de bolsa del día de hoy. Vamos entonces ahora a revisar a el S&P 500 y lo que podría ocurrir el día de mañana y la locura que ocurrió el día de hoy. Fíjense, S&P baja un 0.14 por ciento y cierra su cotización en bolsa a $4,670 puntos. Miren ustedes esto. Esta línea amarilla que ustedes pueden apreciar por acá en este gráfico de 4 horas es una línea de promedio de movimiento simple de 180 periodos. Esta S&P se ha convertido en una absoluta pesadilla para los bajistas, para los BRRRRs. No pueden terminar de romperla a la baja. Fíjense ustedes que los BRRRRs o los bajistas fallan sobre esta línea de promedio de movimiento simple a inicios de diciembre. Vuelven a fallar a mediados de diciembre y el día de hoy la rompen momentáneamente, pero los alcistas, los Bulls pudieron recuperar esta línea de promedio de movimiento simple al alza y cerrar por arriba de ella. Entonces fíjense que se cerró el día de hoy exactamente sobre un área previa de soporte de noviembre cerca de 4,670 puntos. Esto implica que la principal labor para el día de mañana para los alcistas del S&P sería llenar el siguiente gap hasta 4,700 puntos, que se trata de un área previa de resistencia de noviembre. Y de poder reconquistar esa área de los 4,700 puntos, podrían hacer un esfuerzo adicional para tratar de romper al alza esta 50 de someyer en el gráfico de 4 horas a 4,712 puntos. Yo también le estaba comentando a nuestra comunidad de Patreon esta mañana que ambos índices, tanto el S&P, así como el Nasdaq 100, estaban severamente sobrevendidos y que en cualquier momento podíamos observar un rally de alivio, que fue lo que ocurrió. Entonces, ¿qué ocurre? Pese al hecho de que miren ustedes lo que pasa el día de hoy, gráfico de un día y un minuto, toda vez que se abre la sesión de bolsa, el S&P colapsa, consigue soporte a 4,582 puntos. Y luego observamos una recuperación en forma de V, en el caso del S&P de casi un 2%, pero pese a la recuperación tan apreciable que observamos el día de hoy, el S&P tiene o nos refleja en este momento su RSI, su índice de fuerza relativa a 41 puntos. Sumamente sano e inclusive bajo desde un punto de vista técnico, de modo tal que este movimiento al alza podría ocurrir el día de mañana, dependiendo de lo que diga el director de la orquesta, el señor Jerome Powell. Hola, ahora vamos a revisar entonces a el Nasdaq 100 y vamos a conseguir una fotografía técnica similar a la del S&P 500. Nasdaq 100 sube hoy un 0.14 por ciento absolutamente inolvidable. Yo no voy a olvidar este día de trading por el resto de mi vida. Los que lo vivimos enteramente el día de hoy, aquellas personas que pudieron a los miembros de nuestro Patreon o si ustedes por su cuenta, digamos que siguieron las incidencias de la sesión de bolsa del día de hoy, vivieron un día histórico. Así de sencillo. Esto no pasa todos los días. Nasdaq 100 cierra hoy a 15 mil 614 puntos. A ver, en gráficos menores, la fotografía del Nasdaq 100 es similar a la del S&P 500. Este índice se desploma toda vez que se inicia la sesión de bolsa. Se consigue soporte a 15 mil 165 puntos y luego vimos un repunte de casi un 3 por ciento. Esto es absolutamente inverosímil. Ahora bien, si le metemos la lupa a este gráfico de cuatro horas, la situación técnica luce muy diferente porque el Nasdaq 100 se está cotizando por debajo de las líneas de promedio de movimiento simple e inclusive podríamos decir que el día de mañana o en el transcurso de esta próxima semana se podría formar en el caso de este índice una death cross, una cruz de la muerte, porque esta 50 SMA podría potencialmente cruzar por debajo de esta 180 SMA. Esto sería, por supuesto, bearish. Esto sería bajista. Ahora bien, refiriéndonos a la tarea más inmediata que tendrían que llevar a cabo los alcistas, los bulls del Nasdaq 100. Esta sería romper al alza 15 mil 680 puntos, que se trata de un área previa de resistencia del mes de septiembre y también se trata de un exprecio histórico más alto para el Nasdaq 100. También el índice de fuerza relativa a RSI lo vemos a 37 puntos, bastante sano desde un punto de vista técnico, inclusive un poco bajo como en el caso del S&P. Y si el día de mañana qué ocurre si el señor Jerome Powell suena muy amigable frente al Senado y el Nasdaq 100 tiene un buen rally. Entonces podríamos pensar en que los bulls podrían tratar de subir a visitar esta 180 SMA y en el gráfico de cuatro horas cerca de 16 mil puntos, que se trata también de un área previa de soporte de finales de septiembre y de mediados de septiembre. Vamos a ver qué ocurre el día de mañana. Recuerden 10 de la mañana hora del este de los Estados Unidos. Y ahora vamos entonces a revisar a la primera acción de este video, que fue una acción que subió muchísimo hoy Tilray. Las acciones de marihuana tal parece que están de vuelta. Bueno, esta es una compañía mucho mejor establecida que la mayoría de las acciones de MJ. Sin lugar a dudas, no quiero decir la palabra porque luego entonces puedo meterme en inconvenientes con YouTube. Bueno, Tilray sube hoy un 13.55 por ciento y cierra su cotización en bolsa a 7 dólares con 29 céntimos. Esta compañía presentó, reportó earnings esta mañana. Entonces, ¿por qué sube Tilray? Vamos a ver si consigo por acá la información a la mano y les quiero traducir. Entonces fíjense ustedes el ingreso bruto se incrementó a 6 millones de dólares desde una pérdida neta de 89 millones de dólares en el último trimestre del año 2020. Una mejora importante. El adjusted EBITDA que traducido al español sería algo así como los ingresos antes de pago de intereses, depreciación y taxes. Fueron de 13.8 millones de dólares representando un crecimiento de un 8 por ciento comparado con el trimestre anterior y digamos logrando que Tilray pueda haber conseguido 11 trimestres consecutivos de un digamos ingreso antes de adjusted EBITDA. O sea, como decimos en inglés sería ingresos antes de como les acabo de comentar intereses, taxes y depreciación. Y también tenemos por acá una digamos una ganancia neta o una ganancia bruta de 32.8 millones de dólares, lo cual representó un decrecimiento de un 7 por ciento desde 35.3 millones de dólares en el cuarto. Esto claro pasa que todo esto en inglés y en español es muy diferente. Estamos hablando de el último trimestre del año 2020, es decir, que en cuanto al gross profit o en cuanto a la ganancia bruta, si hubo una desmejora de un 7 por ciento, porque en el último trimestre del año 2020 esta compañía presentó un gross profit de 35.3 millones de dólares y ahora decreció un poco a 32.8 millones de dólares. También tenemos por acá el margen bruto ajustado dentro del segmento del cannabis. Esta compañía indica que permanece estable a razón de un 43 por ciento. También Tilray dice que ellos mantienen digamos una un mercado, digamos un porcentaje del mercado en Canadá o que se mantienen como la principal compañía en Canadá dentro del mercado del cannabis. Con un portafolio bastante diversificado con respecto al cannabis médico y también para el uso de adultos. Obviamente el cannabis, ustedes saben, para distraerse, no? Ustedes me entienden, no? Entonces vamos a ver qué más tenemos por acá. International Medical Cannabis Market Leader. Ellos dicen que son el líder internacional en el mercado médico del cannabis y que son la primera compañía en Alemania con un digamos con una participación de mercado de casi un 20 por ciento. Así que salvo por lo que sería el gross profit que decreció un poco o que la ganancia neta, ganancia bruta de un año o del último trimestre del año 2020 a el último trimestre del año pasado. Salvo ese detalle, esta compañía se muestra como una empresa que está haciendo las cosas bastante bien. Entonces fíjense ustedes este detalle till Ray y como les acabo de comentar, sube el día de hoy un 13.55 por ciento. Un día absolutamente fenomenal y pese a ese incremento, la acción de esta compañía no está sobrecomprada. Eso quiere decir que antes de que se publicara este reporte de earnings esta mañana, till Ray estaba severamente sobrevendida como todavía están la mayoría de las acciones del mercado. Fíjense ustedes que el índice de fuerza relativa de esta acción estaba esta mañana a 25 puntos y pese al salto al alza de casi un 14 por ciento, que no es nada para reírse, el RSI de till Ray lo conseguimos a 59 puntos. ¿En qué se traduce esto desde un punto de vista técnico? Bueno, esto se traduce en que esta acción puede seguir subiendo sin lugar a dudas. Así que mucha atención con till Ray, porque yo considero que si esta acción se puede consolidar ligeramente por arriba de esta 50 SMA en el gráfico de 4 horas a 7 dólares, esta podría ser una señal de que los bulls de esta acción están reuniendo fuerzas para dar un salto al alza y potencialmente llenar el siguiente gap de importancia hasta 9 dólares con 80 céntimos, que se trata de un área previa de soporte de mediados de octubre. Atención, porque de nosotros poder tomar un trade con till Ray, digamos desde 7 dólares con 20 céntimos, 7 dólares con 30 céntimos hasta aproximadamente 9 dólares con 80 céntimos. Estamos hablando de un trade que nos podría dejar una ganancia de get these guys 27 por ciento. Así que a mí me parece que el till Ray no puede faltar en ninguna lista de seguimiento para los próximos días, siempre y cuando no se rompa esta 50 SMA y a la baja cerca de 7 dólares y se pueda iniciar un proceso de consolidación sobre el nivel que les acabo de mencionar. Y la segunda acción de este video va a ser Beyond Meat. Y en el caso de Beyond Meat, esta acción recientemente reveló o esta compañía, mejor dicho, recientemente reveló que llegó un acuerdo con Kentucky Fried Chicken para vender sus hamburguesas de pollo en algo así como hamburguesas de pollo, por supuesto, veganas para distribuirlas en algo así como 4000 restaurantes de Kentucky Fried Chicken a nivel mundial. Y debido a esa noticia, Beyond Meat se desplomó. Así de insensatos son los mercados en este momento. Esta acción baja el día de hoy un 2.77 por ciento y cierra su cotización en bolsa a 66 dólares con 62 céntimos. Voy a hacer zoom in por acá en el gráfico de cuatro horas. Y miren, de hecho, esta es una acción que estuvo reflejada en nuestra lista de seguimiento de Patreon el día de hoy. Esta acción está en un área muy, pero muy interesante a nivel técnico. ¿Por qué? Bueno, porque Beyond Meat en este momento se está cotizando entre las dos líneas de promedio de movimiento simple que yo utilizo. Esta 180 SMA y esta 50 SMA en el gráfico de cuatro horas. Entonces yo estoy pensando y de hecho este fue el razonamiento que yo, digamos, concluí esta mañana para reflejar a Beyond Meat en nuestra lista de seguimiento de Patreon. Yo considero que si los bulls de esta acción pueden romper esta 180 SMA y al alza cerca de 70 dólares con buen volumen y sentimiento de mercado, al mismo tiempo, esta es una acción muy volátil que cuando se mueve al alza con buen sentimiento puede hacer movimientos sumamente importantes. Entonces, al mismo tiempo, yo considero que la siguiente resistencia de importancia sobre 73 dólares también puede ser rota al alza, en cuyo caso se podría llenar el siguiente gap hasta 85 dólares, que se trata de un área previa de resistencia de mediados de noviembre. Si nosotros pudiésemos tomar un momentum trade con Beyond Meat, digamos que se compran acciones cerca de 73 dólares con 20 céntimos, 74 dólares. Y si podemos subir junto con esta acción hasta 85 dólares, estamos hablando de un trade que nos podría dejar una ganancia de casi un 15 por ciento. Así que esta es otra acción que de no tener, por supuesto, ninguna sorpresa por parte del señor Jerome Powell el día de mañana, si el reporte de inflación este próximo día miércoles no viene mucho peor de lo esperado, porque esta es una acción que se cotiza en múltiplos altos, entonces de no ocurrir nada negativo relacionado a las acciones en múltiplos altos, Beyond Meat tiene que estar en lo más alto de nuestras listas de seguimiento. RSI, índice de fuerza relativa a 51 puntos, muy sano. Esto quiere decir que Beyond Meat no está ni compra ni sobrecomprada ni tampoco sobre vendida. Y la tercera acción de este video va a ser United Health. Y yo no sé si esta es la primera vez que yo analizo a United Health por acá en el canal. Es posible porque esta no es una acción sexy y la realidad, para ser sinceros acá, es que cuando uno tiene un canal de YouTube, uno tiene que tratar de desglosar desde un punto de vista técnico acciones que uno considera tienen un gran potencial al alza, pero acciones que también uno sabe que la gente está buscando en YouTube. Y la mayoría de la gente no busca acciones del sector de cuidado de la salud como United Health. Les participo. Yo tengo una posición abierta en este momento con la acción de esta compañía, que el día de hoy subió un 1.40 por ciento y que cerró su cotización en bolsa a 465 dólares. Les quiero mostrar por acá la posición que tengo en United Health. Muchos miembros de nuestra comunidad de Patreon también están en este trade conmigo, porque yo en nuestra comunidad de Patreon publico mis alertas de compra y de venta de acciones o mis alertas de trades en tiempo real. Entonces yo el pasado día viernes compré un call option de United Health con un strike price de 460 dólares que vence el 14 de abril. En este momento tengo una ganancia no realizada de 118 dólares. Ustedes saben que esta es una acción de una compañía que, dada la situación que tenemos en este momento de temores en relación a la inflación, temores por el concepto de incrementos de los tipos de interés. Esta es una acción que está siendo favorecida o este es un sector que está siendo favorecido por los algoritmos de trading y de inversión. Este es un sector, el sector de cuidado de la salud. Es un sector que se considera defensivo. Ustedes saben que por mucha crisis que pueda haber, la gente siempre tiende a priorizar como los gastos más importantes para ser cubiertos el pago de las pólizas de seguro, digamos, las visitas a los médicos, medicamentos, medicinas, etc. Entonces yo abrí una posición en United Health, una posición defensiva, para ser honesto con todos ustedes, este pasado día viernes. Entonces, ¿cuál es mi plan por acá y cuál podría ser un plan de trading adicional? Porque yo tengo un call option, pero eso no quiere decir que no pueda tomar un trade con acciones, tomar un trade regular, digamos. Atención con esta 180 SMA en el caso de United Health. Para los que no conocen esta compañía, esta es una de las aseguradoras más importantes de los Estados Unidos. Bueno, entonces, si esta 180 SMA es rota la alza, cerca de 466 dólares, estamos hablando de un área previa de resistencia de mediados de noviembre y de finales de octubre. Entonces es muy probable que los alcistas de esta acción puedan llenar el siguiente gap hasta 475 dólares, que se trata de un área previa de soporte de mediados de diciembre. Atención con el RSI de United Health, porque en este caso tenemos una acción que pertenece a un sector que en este momento está siendo beneficiado, obviamente en detrimento de las acciones de tecnología, de múltiplos altos, etc., porque es un sector defensivo. Entonces, no solo tenemos una acción que es bien vista por los algoritmos por tratarse de una acción de un sector defensivo, sino también tenemos un segundo ingrediente en favor de United Health. El índice de fuerza relativa, el RSI de esta acción, estaba a 18 puntos la mañana del día de hoy. Y pese a que esta acción pudo cerrar la sesión de bolsa en territorio positivo, todavía observamos el RSI de United Health a 33 puntos, muy pero muy bajo. Así que mucha atención con esta acción el día de mañana rompiendo 466 dólares al alza y llenando el siguiente gap hasta 475 dólares, porque en ese caso estamos hablando de un trade que podría dejar una ganancia de un 2% con una acción que supone un riesgo muy pero muy bajo. Y en el caso del call option que yo les acabo de mostrar, estaría entonces cerrando esa posición cerca de 475 dólares con una muy buena ganancia. Y la última acción de este video va a ser Roblox. Recuerden que en el caso de Beyond Meat, en el caso de Tilray y también en el caso de Roblox, iniciar posiciones con estas acciones implica que no tengamos un reporte de CPI recalentado el próximo día miércoles, que mañana el señor Jerome Powell no suene como un halcón de la Reserva Federal. Ustedes me entienden, ¿no? Bueno, Roblox sube hoy un 1.36 por ciento y cierra su cotización en bolsa a 85 dólares con 52 céntimos. Tengan en consideración que, digamos, la vocera del House of Representatives o del Congreso de los Estados Unidos, la señora Nancy Pelosi, digamos que divulgó, tuvo que presentar, tuvo que hacer del conocimiento público una serie de trades que ella inició y entre los trades que inició, y ahí esto a mí me llamó la atención porque esta es una compañía que, digamos que es una compañía que es utilizada básicamente por teenagers, adolescentes, etc. en materia de juegos de video, ustedes me entienden. Entonces, resulta que Nancy Pelosi compró una enorme cantidad de call options de Roblox que vencen en el año 2023. Así que ustedes ven a esta señora muy emperifollada, vestida. Una señora, yo no sé qué edad tendrá Pelosi, pero debe tener fácilmente más de 60 años, digo yo, 65 años. Y esta señora, con todo su aspecto, digamos, formal, vocera del Congreso de los Estados Unidos, está llenando el bote, como decimos en inglés, loading the boat con Roblox. ¿Qué les parece? Entonces, atención, porque esta acción en este momento, y pese a que estamos hablando de un gráfico técnico que luce muy mal, obviamente, clara tendencia a la baja por debajo de las líneas de promedio de movimiento simple. Por acá podemos observar una Death Cross que se formó en fecha 21 de diciembre. Pero esta acción en este momento se está cotizando un 39 por ciento por debajo de su precio histórico más alto. Así que en este momento Roblox está exactamente por debajo de un área muy interesante a nivel técnico. Se encuentra exactamente por debajo de 86 dólares, que se trata de un área previa de resistencia de mediados de octubre y también de inicios de agosto. Así que muy atentos con lo que podría ser un potencial Momentum Trade con Roblox, porque yo considero que si se rompen estos 86 dólares con buen sentimiento y volumen, buen sentimiento de mercado y volumen, entonces se podría llenar el siguiente gap hasta 91 dólares, que se trata de un área previa de resistencia de agosto y de septiembre. De nosotros poder tomar un Momentum Trade desde 86 o comprando acciones de Roblox cerca de 86 dólares, perdón, con 20 céntimos u 86 dólares con 50 céntimos y de poder subir junto con esta acción hasta 91 dólares. Estamos hablando de un trade que nos dejaría una ganancia de un 5.74 por ciento. Una muy buena ganancia, el RSI de Roblox en 38 puntos, bastante bajo. Así que este movimiento al alza hasta los 91 o 92 dólares, perdón, definitivamente está sobre la mesa. Y con Roblox voy a finalizar nuestro video del día de hoy. Si consiguieron valor en él, por favor denle al botón de me gusta y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden que por aquí en el Bilingual Stock Market Channel estamos publicando videos de actualización de todo lo que ocurre en Wall Street de lunes a jueves, toda vez que cierran las sesiones de bolsa. De modo tal que si quieren recibir todas las notificaciones de todos nuestros videos de manera oportuna, tienen que estar suscritos a nuestro canal de YouTube, pero aún más importante tienen que activar la campanita por allá arriba. Síganos o búsquenos también en Instagram, arroba Bilingual Stock Market. Y recuerden que por allí abajo tienen el link correspondiente para que se puedan incorporar a la mejor comunidad de traders e inversores de habla hispana de lejos nuestra comunidad de Patreon. Toda vez que se hayan incorporado a nuestra comunidad de Patreon, van a tener acceso de inmediato a una enorme cantidad de videos didácticos exclusivos en relación al mercado bursátil. También van a tener acceso a mi lista de seguimiento personal todas las mañanas, en las cuales el mercado bursátil de los Estados Unidos está operativo detallando precios de entrada, precios de salida, plan de trading y precios objetivos. También van a tener acceso a una gran cantidad de videos exclusivos de viernes a domingo, reflejándoles noticias de importancia, desglosando acciones, criptomonedas, etcétera. Y también van a poder tener un acceso directo a mi persona siete días a la semana a través de nuestro servicio exclusivo de mensajería de Patreon, de modo tal que me puedan hacer directamente a mi persona todas las consultas que ustedes deseen. Así que no pierdan más tiempo e incorpórense a nuestra comunidad de Patreon. Y recuerden que este es el Bilingual Stock Market Channel, el canal de YouTube en el cual hablamos del mercado bursátil de los Estados Unidos. Pero por acá hacemos las cosas de una forma diferente, porque por acá hablamos del mercado bursátil en dos idiomas, en inglés y en español también, de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia. Pero aún más importante, este es el canal de YouTube en el cual sabemos que el maravilloso mundo de Wall Street no es para genios, sino para emprendedores como ustedes y como yo. Mi nombre es Álvaro y nos veremos mañana nuevamente toda vez que cierre la sesión de bolsa. Hasta luego, saludos y que disfruten el resto de su día. Chao.